¿Qué pasó, adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Recuerda que tienes en las tarjetas y en la descripción el link para ver la comparativa completa a las mejores freidoras de aire de Amazon. Por otro lado, tendrás el enlace de Amazon de la Foodie Max en la descripción y en el primer comentario, para que puedas conocerla mejor y saber su precio. Te traemos un lujoso modelo que destaca principalmente por la incorporación de una parrilla en su diseño, la cual se nos ofrece por un precio inferior a los 230 euros o dólares americanos. Aparte de la función de freidora de aire, este modelo cuenta con cinco funciones más de cocción, como la de hornear, la de asar, recalentar, deshidratar y la parrilla. Incorpora un novedoso sistema de cocción inteligente llamado SmartCook, el cual dispone de la sonda digital de cocción para avisar cuando los alimentos estén en el punto de cocción deseado. Incluye una olla de 3.8 litros, una cesta freidora de la misma capacidad, una rejilla de parrilla de 740 centímetros cuadrados, un cepillo limpiador y un libro de recetas creado por un chef profesional. Sus piezas desmontables son completamente compatibles con el lavavajillas, lo que te permite ahorrar mucho más tiempo y esfuerzo al momento de hacer la limpieza, algo que nos ayuda mucho en estos días atareados. Entre sus desventajas, podríamos decir que este modelo cuenta con un diseño que, si bien es elegante y atractivo, dispone de un tamaño y una forma que puede resultar incómodo al momento de ubicarlo en tu cocina si se trata de un lugar de espacio reducido. Otra desventaja podría ser su elevado precio, lo que la hace poco accesible para quienes necesitan un modelo económico y de buena capacidad. Entre sus ventajas, podemos encontrar que te permite preparar deliciosas comidas y snacks para toda la familia, con 6 funciones de cocción diferentes sin la necesidad de voltear los alimentos gracias a la tecnología de aire ciclónico. Por otro lado, al incorporar una parriña en su diseño, el equipo amplía su utilidad, por lo que las posibilidades y tipos de reseta que pueden ofrecerle son innumerables. Otra de sus grandes ventajas es su excelente y casi perfecta puntuación de 4.8 estrellas en Amazon, un certificado de seguridad de la gran experiencia de uso que el equipo le ha ofrecido a sus compradores. Recuerda que si quieres echarle un vistazo más profundo, tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario. Y bueno, dictos a las juntas. Siempre, gracias por ver el video completo. No olvides suscribirte. Saludos.